Noticias que debes conocer este 23 de junio en Baja California Sur. Los establecimientos que elaboran como restaurante bar en Los Cabos podrían permitir el acceso solamente a turistas, negando así la entrada a gente local. Esto con el fin de atenuar el impacto en la economía de los más de 8.000 empleados que elaboran en el sector y bajar el alza de casos positivos de COVID-19, informó el presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales, Robin Hernández. Otra medida restrictiva, pero en La Paz, es la determinada por Protección Civil, donde se reduce la entrada a supermercados y tiendas departamentales a solo un integrante por familia, así como la venta de alcohol hasta las 6 de la tarde. Restaurantes abrirán hasta las 10 de la noche con un aforo del 30%, mientras que en las playas públicas el horario será de 7 de la mañana a 7 de la noche, también con un aforo del 30%. Las medidas se aplicarán del 23 al 30 de junio. A consecuencia de la pandemia, otro sector afectado son los choferes de Uber, los cuales han disminuido hasta un 50%. El problema es que los costos de los viajes han reducido, pero las comisiones aumentan, dejándolos con mínimas ganancias, que no cubren los gastos necesarios de los conductores, señaló el representante de las plataformas digitales en la entidad, Manuel Cuevas. El retroceso a nivel 5 en el sistema de alerta sanitaria vuelve a poner al borde del suicidio económico a Los Cabos, ya que preocupa el cierre total de toda actividad económica dentro del destino, informa el director de Protección Civil en el municipio, Erick Santillán. Hasta mayo de 2021 se han registrado 7 casos de secuestro en Baja California Sur, aumentando 600% las cifras obtenidas en el mismo periodo del año previo. La mayoría de los hechos fueron calificados por la autoridad como Secuestro Express. En su última actualización, el reporte de incidencia delictiva del Fuero Común 2021 informó que en Baja California Sur se han contabilizado al menos 52 carpetas por el delito de homicidio en los primeros cinco meses del año. El 53% corresponde a fallecimientos de personas en accidentes de tránsito. Alrededor del 4% de los empleados de la Secretaría de Salud no quieren aplicarse la vacuna del COVID-19 por miedo y desconfianza. Sin embargo, la líder del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Isabel de la Peña Angulo, dijo que como representante del sector debe motivarlos a que acudan a aplicarse el biológico por su salud.